El cuarto concurso ya de las tapas y pinchos, miembros del jurado, director del CET, compañeros de corporación, representantes de tantas entidades y asociaciones de nuestra ciudad y los protagonistas. Estos magníficos pinchos y tapas y todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la profesionalidad, todo el cariño, el mimo, la pasión que le ponéis a cada uno de los pinchos y de las tapas. Y como decía el presidente de Aureka, cada año se sube un escalón más en la calidad, en la creatividad, en la exclusión de arte que representan estas tapas y pinchos. Vemos magníficos cuadros, flores con hortalizas, vemos pasta dentífrica, vemos chumbachubs, vemos 27 restaurantes que han echado el resto para distinguirse, para posicionarse en lo más alto con la semana de las tapas y pinchos que tendrá lugar a partir del próximo lunes. 27 restaurantes y 7 de ellos son nuevos en este concurso, en esta semana de las tapas y los pinchos, lo que demuestra la sana competitividad, la ambición que tenéis todos y cada uno de los que participáis y el nivel cada vez más elevado de los productos que podemos degustar, de las fantásticas obras que nos ofrecéis para degustar durante la próxima semana y la máxima promoción.